Vaya bien, que te vaya a amar, que te hagan algo mejor, que te hagan reír, que te hagan llorar, son cosas del amor, que ha llegado a tu corazón, son cosas del amor. Cuando llores muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña, que empiezas a aprender, por hoy se fue el amor, se fue la molera, no debes llorar más, no te olvidarás, son cosas del amor, son cosas del amor. No debes entender qué día que pasaba, si quieres un amor sincero, aquí estoy yo, yo te quiero de verdad, son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya a amar, son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar, son cosas del amor, que ha llegado a tu corazón, Son cosas del amor, dedicada para Jaime Barrientos, y para Emanuel. Arriba, 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 Arriba. No estás pensando en él, eres apenas una niña, que empiezas a aprender, por hoy se fue el amor, que se es mañana volverá, por ello es solar más, pronto lo olvidarás, son cosas del amor, son cosas del amor, son cosas del verdad, No debes de entender, te dirá qué pasa Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor